Ritmo de carnaval para este programa de Simplemente Corrientes, cena de la comparsa aravera. Estos son los testimonios, estas son las imágenes. La fiesta que todos nos merecemos, se ha retrasado un poco la cuestión, pero bueno, acá estamos para disfrutar, para abrazarnos, para compartir y sobre todo para fortalecernos con mucha fuerza, valga la redundancia, para el carnaval que viene. Me parece, recién hablaba con Daniel de eso, va a ser un carnaval diferente, si es que podemos desfilar en el nuevo escenario, hay que prepararse, eso no es una avenida, es una pasarela, va a ser la casa del carnaval, tiene otras medidas, tiene otras dimensiones, ya anduvo gente de la comparsa por ahí, me parece que si llegamos a desfilar ahí, este puede ser un punto de inflexión para nuestro carnaval. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor, espero que la edad hayan pasado muy bien, y un saludo grande a todo el carnaval de Corrientes, a las agrupaciones y comparsa, que también nos están acompañando. Se armó la fiesta de Arabera y del comparsero Mario Zorrilla. Sí, la verdad que sí, esto es un poco para reunir a todos los comparseros, para agradecerles su participación en este carnaval, y bueno, para renovar las expectativas para el año que viene. Me dijeron detrás de cámara, pregúntale a Mario Zorrilla el tema del año que viene, él te va a decir. El tema lo vamos a anunciar esta noche, pero es una, es propiedad... Pero nosotros vamos a salir el sábado, salimos el sábado, puedes decirlo. Sí, terminada, terminada la cena lo va a anunciar Facundo, así que eso lo queremos guardar un poquito para él. Pero ya hoy se conoce el tema del año que viene. Linda fiesta la de esta noche. Sí, hermosísima, hermosísima. La verdad que todos los comparseros presentes, los padres, la comisión, bueno, toda la gente de la comparsa. La familia de Araberá reunida esta noche, Ricardo Rasmussen. No, por supuesto, estamos todos acá, gran, 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 gran comida y gran fiesta y gran todo, hoy estamos con todo. Y es momento de compartir con las autoridades, con los amigos, con la familia, como vos decías. Sí, por supuesto, acá está toda la familia de Araberá, Cera, todos los de antes, los de tiempos A y los de tiempos nuevos, y hay parte de gente que ya está acá para el futuro también, chiquitos. Ya se está pensando en el nuevo tema del carnaval y en el nuevo escenario. Exactamente, ya estamos trabajando, estamos muy avanzados con el tema ya, inclusive del tema nuestro, por ejemplo. Y bueno, y estamos también tratando de ver, a ver cómo vamos a ir con todo el tema del famoso corsódromo, que está un poco parada la cosa, pero bueno, creo que vamos a tener que empezar a trabajar mucho, ya sea con el gobierno, con la municipalidad, con lo que sea, para avanzar en ese sentido. Bueno, la gran fiesta de la comparsa hoy esta noche en el Regatas. Exactamente, en la fiesta del comparsero, la fiesta donde el comparsero viene y se divierte, y siente que la comparsa, la institución, le da el reconocimiento que el comparsero se merece, así que hoy estamos de fiesta. El año que viene con nuevo corsódromo, estrenando. Exactamente, ya con casa propia, así que bienvenido sea y vamos a ver cómo nos va, pero creo que Araberá siempre va a estar dispuesto a desfilar en el escenario que le pongan, siempre fue así, y siempre apostamos a que el carnaval siga creciendo. ¿Cómo va a ser Araberá 2013? Anunciemos y adelantemos ese tema. Bueno, Araberá, como siempre, siendo muy, acompañando siempre con la historia, acompañando a la historia, el año que viene se cumplen 200 años de la abolición de la esclavitud, de la asamblea del año 13, así que Araberá va a ser un homenaje a la libertad, a la libertad de los pueblos, a la libertad de los pueblos de América, así que sobre eso vamos a trabajar. Y el mayor desafío es superarse año a año. Pero por supuesto, por supuesto, ese es el lema de Araberá, y creo que siempre se viene cumpliendo, ¿no? Araberá va sorprendiendo y cada año está más linda que el año anterior.